Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Jack, el estripedor mexicano, tiene la honrosa premisa de llamarse el primer asesino serial de México, o mejor dicho, reconocido. Ya que como lo menciono, es la primera vez que se registra ese tipo de casos. También tenía por nombre el chalequero. Se atribuye a que utilizaba mujeres solo como objeto, más que nada a sexoservidoras, a las cuales, después de sacarle provecho, las ejecutaba, aplicando lo de Jack, cortándole su vientre y sus partes íntimas. Además del abuso, el cual hacía para hacerse sentir el macho. La primera vez que fue capturado, fue exonerar sus cargos por el presidente Porfirio Díaz por un error, por desgracia a sus víctimas, ya que estaba condenado a muerte. Y en 1910, se le volvió a capturar, pero lastimosamente murió, sin poder cumplir la condena que merecía.